Ahora no se ven, pero bueno, esperen que ya se van a ver A ver, no quieren aparecer Los seguimos espiando A ver, ¿por qué no ponen? Bueno, no importa Perdón que se cortó No, no, seguí, seguí, no importa Son todos así mis videos Son muy naturales Dale, ¿verdad que se cortó? Bueno, perdón, ¿por qué se cortó? Lo hicimos sin querer Lo hicimos sin querer, ¿ok? A ver Vamos a hacerle un poco de azul ¿Quieres que agarren la manguera? No, los veo ahí, estos son pincos No, correte Ahí está Pedro Y Genaro Genaro salió Genaro salió No vemos al pequeño demonio No lo estamos viendo Me parece que es una bestia instinta Ah, mierda, nos va a mojar ¿Qué pasó? ¿La mojó? No, no nos mojó, pero de pedo No, no nos mojó, pero de pedo De pedo no nos mojan, ¿eh? En serio De pedo Te espero Pepe Chao Cao Bueno, no nos mojó É